Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como mover todas mis cosas o todos mis archivos de la memoria interna del teléfono a la tarjeta de memoria micro SD Este teléfono es un Samsung Galaxy A20S, pero el método lo pueden aplicar en cualquier teléfono Aquí solamente vayan siguiendo los pasos, es muy fácil Vamos a desplazar hacia arriba, vamos a entrar aquí a la carpeta de Samsung y aquí está una opción que se utiliza pero demasiado, se llama archivos Mucha gente se confunde con la aplicación que se llama Galería, es muy diferente Galería es como una herramienta que te permite visualizar todo lo que tienes tus contenidos multimedia pero aquí la carpeta Samsung es la raíz, es el directorio donde se encuentra prácticamente todo Bueno, a ustedes les va a aparecer de esta forma Esta es la memoria interna del Samsung Esta es la memoria o tarjeta de memoria que yo le he puesto o colocado a mi teléfono Una extra, una adicional Lo que vamos a hacer es mover todo el contenido de esta memoria interna para liberar espacio y echarlo todo para acá para la tarjeta de memoria de aquí para acá Entonces vean lo que voy a hacer Bueno, antes de continuar yo les recomiendo que lo hagan con una tarjeta de memoria la más grande que pudieran conseguir de mínimo 32 GB Hoy la de 16 GB en esos tiempos pues ya no es muy grata Entramos a la tarjeta de memoria interna y aquí está todo mi contenido de mi celular mis fotos, todo, todo, todo Entonces vamos a ubicar primeramente es la DCMI que es la carpeta que guarda todas las fotografías Aquí seleccionan documentos cuando ustedes creen o manejen documentos de Word, Excel, PowerPoint lo ponen en su teléfono Pero en este caso pues no lo uso Esto yo no lo voy a sacar Vean lo que hice Vamos a presionar un momentito así para que se seleccione Tocamos la bolita Tocamos esta opción o tocamos la carpeta como quiera Downloads o descargas es todo lo que descargamos Bajamos y cada quien va a ir viendo las carpetas depende de lo que hayan hecho o depende de su uso y la más importante la Snapchat donde pudiera compartir yo mis cosas ciertas fotografías con los usuarios y entramos a la carpeta de WhatsApp también así Esas cuatro son las que vamos a hacer un respaldo a vaciar a la memoria externa Hecho esto vamos a tocar la opción que dice Mover en la parte de abajo Mover Mover es llevarlo Llevarlo a otra área Mover Y aquí Me dice Mover aquí pues va a quedar lógicamente la misma memoria interna Entonces tenemos que tocar aquí en la carpetita Y vamos a irnos a la tarjeta de memoria Aquí Vamos a tocar donde dice en la parte de abajo Mover aquí porque lo que yo realmente quiero es que se vayan a la tarjeta de memoria micro SD es la externa es la que le ponemos Tocamos aquí a mover aquí y comenzará a moverse toda la información que yo he seleccionado Ustedes pueden seleccionar todas las carpetas pero eviten mover excepto una carpeta que se llama Android y aquí en esa carpeta se encuentran los archivos de las aplicaciones que instalan en su teléfono Como ven aquí cuatro mil cuarenta y siete archivos entre ellos videos imágenes etcétera Debe llegar al cien por ciento aquí el copiado Debe llegar al cien por ciento y como ven aquí hay que esperar hasta que esta línea se complete hasta el final Va a demorar su buen ratito Para que no se les suspenda o no se les apague la pantalla yo les recomiendo que toquen sin soltar el área blanca sin que vayan a tocar cancelar porque si no se les va a cancelar el método Si ustedes permanecen tocando aquí podrán estar viendo en cualquier momento pues todo el progreso del copiado o de la información que se están moviendo Bueno gente yo aquí ya les voy a dejar ya que no tiene mucho sentido esperarse hasta que termine y aún es que termine su memoria interna del teléfono quedará ya liberada con más espacio porque así es para eso sirven de hecho las memorias para mover mi información y poder ahorrar espacio en la memoria interna de nuestro teléfono y evitarme posibles errores algún día o notificaciones que me estén llegando que ya no tengo espacio que queda poco espacio y por ende algunas aplicaciones quizás hasta me dejen de funcionar o hasta el propio teléfono Bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima